Aplausos Aplausos Ahora Se ve ruthdosin cubriendo la noticia en el lugar Y forma especial Como que toma una forma Joda que utilizó a la tumbada esta Y fue que el portal esta quemaba Marita esa la pure la fe Ahí perdiendo el aire me contains Acabas de perder el año. ¡Dice! ¡Dice! ¡Dice!